El Partido Popular ganaría las próximas elecciones andaluzas con el 35,6% de los votos y una ventaja de 10,4 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 25,2% y sacaría entre 32 y 36 escaños en el Parlamento andaluz, según la encuesta preelectoral que de cara a los comicios autonómicos del próximo 19 de junio, ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas. Por tanto, el PP podría sumar la mayoría absoluta con Vox, que pasaría de sus actuales 11 diputados hasta alcanzar 17 o 21, pero el partido que lidera Juanma Moreno no sumaría con Ciudadanos, su actual socio de gobierno, que se hundiría hasta perder de 18 a 20 de sus 21 diputados actuales y caería hasta situarse como sexta fuerza política. Además, el sondeo atribuye a la coalición por Andalucía un 9,7% de los votos, mientras que adelante Andalucía, confluencia que lidera Teresa Rodríguez, obtendría el 4,7%. De los datos por provincias, la encuesta refleja que el Partido Popular sería la fuerza más votada en las ocho provincias andaluzas, seguida por el PSOE en segundo lugar en todas ellas.